Buen día, compañeros. ¿Se me escucha y se ve bien? Sí se ve y sí se escucha. Gracias, muy amable. Vamos a iniciar con la clase de oído. Hoy es la clase número 9. Hoy vamos a ver un poco de HTML, ya que eso fue lo que vieron en la conferencia, pero vamos a volver a repasar el día de hoy. También vamos a hacer un ejemplo relacionado con su práctica 2, ya que se entrega mañana. Y vamos a ver también cómo implementar Flask. En este caso, Flask lo usaremos para levantar el servidor y mostrar nuestra página HTML, pero en el proyecto 3, Flask tendrá también un papel fundamental, ya que lo usaremos para levantar el servidor del proyecto 3 en forma de backend. También vamos a presentar inicialmente el enunciado del proyecto 3 el día de hoy. Todavía no es el oficial, por así decirlo, pero porque puede sufrir cambios. Pero igual lo vamos a leer para que ustedes tengan una idea de lo que puede venir en el proyecto 3. Así mismo, también les voy a compartir el horario de calificación para el proyecto número 2. Se los voy a compartir aquí por preguntas y respuestas. Los días que se estarán calificados serán sábado y domingo, así que ahí pueden apuntarse en la pestaña del proyecto 2 Ahí pueden empezar a apuntarse. Sí, ya tienen acceso a apuntarse. Ahí está bien. Perfecto. Ahí estamos. ¿Cuál tiene inconveniente? Me comentan. Ahora bien, si quieren, pasemos a iniciar a leer el proyecto número 2. El proyecto número 3, perdón. Ahorita les presento para el taller. ¿Quieres lograr ver el proyecto número 3, compañeros? Niki, gracias por la configuración. Gracias. En este caso, sí, el proyecto 1 y 2 eran parecidos, bastante parecidos. La verdad, solo cambiaba la implementación de las listas o la lógica, pero se usaba lo mismo prácticamente. En este proyecto 3, cambia bastante. Entonces, lo que veníamos utilizando, pues, ya no se va a utilizar. Ya no usaremos estructuras de datos como tal. En este proyecto, sí estará permitido el uso de listas nativas, diccionarios y todo lo que permite Python. Así que, por una parte, pues, este proyecto se simplifica mucho. ¿Por qué? Porque antes todo era generado por el estudiante o hecho a mano. Pero en este caso, el proyecto 3 lo que busca es, una vez ya aprendido los conceptos anteriores, ahora ya no hay tanta restricción. Y lo que se busca es aplicar nuevos temas. En este caso, vamos a consumir un servicio, que será Flask, por medio de un cliente. En este caso, el front-end, que sería por Django. Django, que lo acaban, vimos un ejemplo en la conferencia de cómo levantar un servidor en Django y cómo darle una interfaz gráfica. Y ahora, el día de hoy, vamos a ver también, como les mencionaba, para los que se acaban de unir, un ejemplo relacionado a la práctica 2, donde usaremos Flask para levantar nuestra página web. Y luego también, la próxima semana, ya veremos ejemplos de cómo tener nuestro backend en Flask, cómo hacer peticiones entre cliente y servidor, para que ustedes tengan una idea y puedan implementar nuestro proyecto lo más rápido posible. En este caso, no sé si en el momento alguien tiene alguna duda, compañeros. No, va. Ahí estamos. Gracias. ¿Cualquier cosa me comentan por ahí? Como el objetivo general del proyecto 3, tenemos que desarrollar una solución integral que implemente una API que brinde servicios utilizando el protocolo HTTP bajo el concepto de programación orientada a objetos y el uso de base de datos. No se asusten con esto de base de datos. Ahorita van a ver por qué. Es una base de datos simulada. No es como que tengan que usar una base de datos real, así como MySQL, SQL Server, Oracle, ¿no? Si no, ¿si alguien levantó la mano? Creo que se llegó. Va. Si tienen dudas, me interrumpen, no hay problema. Objetivos específicos. Implementar una API a través de la lengua de Python que pueda ser consumida. Esto lo haremos con Flash, como les mencionaba, que nos servirá como el creador del backend. También utilizando el protocolo HTTP. Utilizar el paradigma de programación orientada a objetos para construir software, como hemos venido trabajando, crear nuestras clases, nuestros objetos, nuestros métodos, para que sea el código reutilizable y más ordenado. También utilizar base de datos para almacenar información de forma persistente. Y aquí, es que se refiere con esto. No se refiere a que usemos una base de datos literalmente, sino que vamos a utilizar, en vez de una base de datos, nuestra base de datos simulada serán archivos XML. Ahí será como a su criterio o a su punto de vista, cuántos utilizar, ya que guardarán información en archivos XML para ser después consultados en cualquier momento. En este caso, también utilizaremos expresiones regulares para extraer el contenido del texto. Y creo que con esto ya están familiarizados, ya que están, creo que, la mayoría en lenguajes formales, que es un curso que se recibe en el mismo semestre que este. Entonces, creo que esto de expresiones regulares, pues, es algo que ya conocen y que no les va a costar implementar aquí. Igual no son muchas, ¿verdad? Son un par, solo para extraer el texto. Y ahora vamos a ver. Ahora sí empieza el enunciado como tal. Si van teniendo dudas, pues, me van interrumpiendo como les comentaba o dejan su pregunta ahí en, preguntas y respuestas. Ahora, el enunciado. La empresa tecnológica Chapinas S.A. está desarrollando una herramienta que sea capaz de analizar el contenido de redes sociales y establecer el sentimiento de los usuarios respecto a los mensajes emitidos en la red social. Para lograr este fin, la empresa tecnologías Chapinas S.A. ha creado un servicio capaz de leer mensajes de Twitter que en esencia son textos que pueden contener dos elementos especiales. Una referencia a otro usuario de la red utilizando el símbolo de arroba. En este caso es como para etiquetar a un usuario, ¿verdad? Y el texto, el símbolo nombrar para definir un hashtag. En este caso, vamos a ver aquí más abajo. Este sería como un ejemplo de un mensaje. En este caso, está la palabra. Aquí hay una etiquetación de un usuario. Aquí sigue el mensaje. Y aquí hay un hashtag. En este caso, los hashtags van a estar abiertos y cerrados por un número este de numeral. Entonces, para que un hashtag sea válido, si no pudiera este, sería inválido. ¿Por qué? Porque tiene que estar abierto y cerrado, en este caso. En un mensaje, se puede hacer referencia a uno o más usuarios y colocar uno o más hashtags en cualquier posición de texto. Como les mencionaba, podemos tener aquí un usuario, una etiquetación, otro usuario, otro usuario, otro hashtag, así múltiples en el mensaje. Aquí hay un punto importante. Un usuario solo puede contener letras y números y guiones bajos. O sea, prácticamente esto, este símbolo de aclamación múltiple, pues ya no entraría en el nombre de usuario. Así que por eso hay que ir jugando con cómo recuperamos el texto. Aquí hay unas reglas y consideraciones del formato para cada mensaje recibido. Un mensaje puede o no tener referencias a otros usuarios y puede referir uno o más usuarios. En este caso, quiere decir que, por ejemplo, un mensaje puede venir sin etiquetar a un usuario o puede venir con uno o muchos. En este caso, se puede de las distintas formas. Un mensaje puede o no tener hashtags y puede tener uno o más. De igual forma que los usuarios, o sea, pueden haber o no haber. Y el número que pueden haber del máximo no hay, así que pueden haber múltiples hashtags en la publicación o en el mensaje más que todo. Los nombres de usuarios solo pueden contener letras, números y símbolos de guiones bajos. Como les comentaba, solo eso permite un número de usuario para que lo tomen en cuenta. Guiones bajos, números y símbolos. Y todo hashtag debe estar entre los símbolos numeral. Un ejemplo, numeral, fiesta, numeral. En este caso, aquí sí se incluyen los tres signos de aclamación. ¿Por qué? Porque está cerrado dentro del numeral, ¿verdad? Entonces, ahí sí, todo lo que está adentro es un hashtag y se toma el completo. Hasta el momento, ¿han tenido alguna duda, compañeros? Creo que no. Ahí estamos. ¿Cuál es lo que se me van comentando ahí? La empresa Tecnologías Chapinas SA ha creado una estrategia para establecer si un mensaje tiene un sentimiento positivo, negativo o neutro a través de la creación de un diccionario de datos que permite palabras que puedan calificar un mensaje como positivo o negativo. En caso de no tener palabras del diccionario de datos específico o bien que la cantidad de palabras con sentimientos positivos y negativos sean iguales, entonces se considera que el mensaje es neutro. ¿Qué quiere decir con esto? Pues prácticamente nos va a venir un diccionario de palabras, de palabras, por ejemplo, positivas, palabras negativas. Solamente las palabras pueden ser positivas o negativas. Entonces, cada mensaje debería ser un conteo, ¿verdad? Si tiene palabras positivas, el mensaje es positivo. Si tiene palabras negativas, el mensaje es negativo. Ahora, si tiene de ambas y nos damos cuenta de que el número de positivas es igual que el número de negativas, se vuelve un mensaje neutro. Ahora vamos a ver más abajo la forma más clara con un ejemplo. El programa por desarrollar, lo que ya entrarían a hacer ustedes, luego de recibir N mensajes en la red social, deberá almacenar la información necesaria en formato XML. Como les mencionaba, ustedes reciben información en formato XML, analizan, crean sus objetos, ven cómo lo guardan, y ya lo almacenan también en formatos XML. ¿Y por qué lo tienen que guardar en XML? Porque después puede ser que en el front line despidan una petición para obtener los datos. En ese caso, para eso es importante que se puedan consumir. Para posteriormente emitir reportes y realizar consultas, como lo mencionaba. Además, deben considerar que cada mensaje solamente puede ser clasificado como positivo, negativo o neutro. No puede clasificarse como positivo o neutro al mismo tiempo, positivo o negativo, neutro o positivo, sino que solamente es positivo o negativo o neutro. Una de tres, ¿verdad? ¿Qué pasa? Por ejemplo, igual ya se mencionó antes, pero ¿qué pasa si un mensaje tiene palabras positivas y negativas? Pues hay que hacer un conteo, ¿verdad? Si el número de positivas y negativas es igual, prácticamente sería una palabra neutra automáticamente. O si no tiene ninguna de ambas, igual neutro. De lo contrario, sí sería el conteo, ¿verdad? Si tiene más positivas, sería un mensaje positivo. Y de lo contrario, negativo, ¿verdad? Y ahora viene un ejemplo aquí de un reporte que ustedes deben generar. En este caso, aquí abajo van a estar los activos de entrada y salida. Vamos a ver la estructura, pero ese es un ejemplo de cómo se vería el reporte, ¿verdad? Porque los mensajes van a venir por una fecha en específico. Por ejemplo, pueden venir hoy 5 de octubre y la lista de mensajes 6 de octubre, la lista de mensajes. Entonces, en el reporte se espera la siguiente información. La fecha, o sea, del día que se analizó. Cantidad de mensajes recibidos. Cantidad de usuarios mencionados. Ojo, que tienen que ser distintos. ¿A qué se refiere con distintos? Por ejemplo, un mensaje que está así, tiene a este usuario, usuario 9882. Y otro mensaje tiene igual a este usuario, usuario 9882. Eso sería solamente un usuario, porque son distintos. O sea, pero en este caso son iguales. Entonces, solamente se contaría una vez. Ahora, si viene una etiquetación a un usuario 9883, ahí sí contaría como un usuario distinto. Y ya se sumaría el contador. Y también cantidad de hashtag incluidos. Y de igual forma distintos, ¿verdad? Que no sean repetidos, que sean únicos. Y aquí sigue otra fecha y la misma información. Y así sucesivamente por todos los días que vengan en el archivo de entrada. Ahora vamos a ver el archivo de entrada. En este caso, tenemos el archivo de entrada. ¿Qué tiene el archivo de entrada? Pues, como siempre, la versión de XML tiene la raíz que se llama mensajes. Vienen puros mensajes. Luego viene un mensaje. La fecha. La fecha puede venir en diferentes formatos. Puede ser que solo venga esto. Que venga la fecha con ahora. O así completa. Pero lo que nos interesa prácticamente es esto. ¿Por qué? Porque ese es el día que vamos a tener los mensajes y vamos a capturar los mensajes. Entonces, tiene un mensaje, una fecha. El texto. Bienvenido de USAG. Estudiante 1. Estudiante 2. En este caso, hay 2 usuarios que están etiquetados. Es un gusto que seas parte de la institución. Y un hashtag. Abre y cierra con numeral. Y termina el texto. Y se cierra el mensaje. Si se dan cuenta, el archivo viene bastante fácil. Solo hay que capturar mensajes. En la parte de lectura, ¿verdad? Ahora, donde se puede aumentar un poco la dificultad, ya se hacen peticiones entre cliente y servidor. Y así sería el archivo de entrada con una lista de mensajes total. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda, compañeros? Gracias por confirmar ahí en el chat. ¿Cualquier cosa me comentan? Ahí no está en pena. Bueno. Pero ahora tendremos dos archivos de entrada. ¿Por qué dos archivos de entrada? Este archivo de entrada es de los mensajes. Y tendremos un archivo de entrada de configuración. Y aquí, ¿y la configuración que viene? El archivo de entrada con la configuración del diccionario de sentimientos positivos y negativos tendrá la siguiente estructura. Como ya mencionaba antes, vamos a tener palabras positivas y negativas. ¿Y cómo las vamos a conocer? Con el archivo de entrada de configuración. En este caso, tendrá la raíz llamada diccionario. Tener una etiqueta llamada sentimientos positivos. Y todas las palabras que sean positivas, bueno, excelente, cruz, satisfecho, hasta que termine y cierra el tag. De igual forma para los sentimientos negativos y todas las palabras negativas, ¿verdad? Malo, pésimo, triste, molesto, decepcionado o no, etcétera, ¿verdad? Pueden haber muchas más. Y se cerraría el diccionario. Si se dan cuenta, habrán dos archivos de entrada. Uno de mensajes y uno de diccionarios. De diccionario, perdón. Este diccionario será global. Aquí me refiero con global. Que ustedes lo deberían de almacenar ahí de manera que puede ser accedido en cualquier momento. Porque en base al diccionario, ustedes sabrán los mensajes cuando analicen, ¿verdad? Si este mensaje tiene palabras positivas, negativas y el mensaje en qué clasificación entraría. Si positivo, negativo, neutro. Por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, si tomáramos este archivo de entrada de configuración y analizáramos el primer mensaje, no hay ninguna palabra positiva. De las que están aquí, bueno, excelente, cruz, satisfecho, no hay ninguna acá. Y tampoco hay ninguna palabra negativa, ¿verdad? Por lo que este mensaje entraría en la categoría de neutro. Porque no tiene ninguna ni otra. Ahora bien, si tuviera aquí, bienvenido a Luzac, en vez de esto que dijera, un gusto, es excelente, por ejemplo, tendría una palabra positiva. Y no tendría ninguna negativa. En ese caso, prácticamente, sería un mensaje positivo. Ahora bien, si en vez de aquí, de último, dijera, por ejemplo, triste o algo así, y no tuviera ninguna positiva, entrería en el catálogo de negativos. En ese caso, como les mencionaba antes, si hay empate, conteo de positivas y negativas, también es neutro. De lo contrario, sería positivo o negativo, depende de quién tenga más palabras. Hasta el momento, con este segundo archivo de entrada, ¿tienen alguna duda, compañeros? Sí. No, creo que en el momento vamos bien. Perfecto, gracias. Nota 1. Para el análisis de los archivos de entrada, no deben tomarse en consideración mayúsculas o minúsculas. Es decir, institución con minúsculas es igual a institución con esta primera mayúscula, o así todo regado, ¿verdad? Entonces, su programa lo que debería hacer es tomar por igual las palabras, sin importar si están en minúsculas o mayúsculas. En este caso, lo que les recomiendo yo es pasar todo a minúsculas, ¿verdad? Con un tool over case o algo así, para que todo esté en minúsculas y ya no haya problemas de ese tipo. Y tampoco debe considerar las tildes, es decir, institución, institución, institución. En este caso, también podrían hacer un replay de las tildes para que no afecte también. Esto aplica para todos los conceptos, usuarios, hashtags, sentimientos positivos, sentimientos negativos, etc. La segunda nota. El programa a desarrollar podrá cargar N archivos de entrada de mensajes y M archivos de entrada de configuración. Estos datos serán incrementales. ¿Y a qué se refiere esto? Que, por ejemplo, yo puedo cargar este archivo de configuración. Y por eso le mencionaba que su diccionario de palabras sea global. ¿Por qué? Porque imagínense, yo cargo este y, bueno, se movió una palabra. Bueno, voy a cargar otro archivo de entrada de configuración y meto otras palabras, ¿verdad? En ese caso, el diccionario global debería almacenarlas. Por eso dice que es incremental. Igual para los mensajes. Su lista de mensajes podría recibir en cualquier momento nuevo, ¿verdad? Y ahora bien, venimos al archivo de salida. El programa a desarrollar podrá cargar N archivos de archivos de salida. El nombre del archivo que deben generar sería resumenmensajes.xml. ¿Qué tendrá esto? La raíz de mensajes recibidos, el tiempo, la fecha, mensajes recibidos, el conteo de mensajes recibidos en esa fecha en específico, usuarios mencionados, cuántos tutores se mencionaron en esa fecha, y los hashtags incluidos que se encontraron en esa fecha. Recuerden que tienen que ser distintos, ¿verdad? Y aquí, cierra tiempo. ¿Por qué cierra tiempo? Porque pueden venir de diferentes días, ¿verdad? Los mensajes del día 5, del día 6, del día 7, etcétera. Los que hayan recolectado en su archivo de entrada. Ahora, el conteo de usuarios mencionados y de hashtags incluidos no solo debe considerar los usuarios y hashtags diferentes por fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que cada fecha tendrían los propios usuarios, ¿verdad? O sea, si el día 5 tiene el usuario 1 y el día 6 tiene el usuario 1, ambos cuentan. ¿Por qué? Porque son en diferente fecha. Ahora bien, si en el día 5 estuviera el usuario 1 dos veces, solo se cuenta una vez, porque ya está repetido en ese día. Solo para que lo tomen en cuenta ahí en esas validaciones, ¿verdad? Igual creo que este enunciado tiene bastantes aclaraciones. Así que creo que está bastante claro en este caso. Igual cualquier cosa me comentan, ya saben, ahí estoy para responder sus dudas. Y tendremos otro archivo, ¿verdad? En este caso, las palabras positivas encontradas, palabras positivas rechazadas, palabras negativas y palabras negativas rechazadas. En este caso, las rechazadas serán las palabras que, por ejemplo, están, digamos, viene una palabra aquí positiva, pero también viene la misma palabra en negativa, esa palabra se rechaza. ¿Por qué? Porque no pueden tener ambas configuraciones. Una palabra o es positiva o es negativa, nada más. Así que si tiene una palabra que existe en ambos casos, pues se daría como rechazada. Ahora bien, como les comentaba, vamos a crear servicios, ¿verdad? En este caso, el servicio uno sería su front-end, que prácticamente es lo que hicieron, vieron en la conferencia con Django de crear su servidor, levantar sus páginas web y prácticamente hacer peticiones hacia su backend. No sé si me podrían comentar si ustedes ya han tenido alguna experiencia creando backend, front-end o algo así, o consumir una API, o no sé, me podrían comentar ahí. Ah, bueno, entonces no se preocupen, vamos a ver ahí algunos ejemplos de cómo consumir eso. Bueno, está bueno, no hay problema. En su front-end, lo que tendrán prácticamente será resetear datos, que prácticamente sería como uno inicializar el sistema, ¿verdad? Cargar archivo de mensajes, cargar archivo de configuración y las peticiones. Esas peticiones son un conjunto de peticiones que vamos a ver más adelante. Y el servicio dos, pues, será su backend, ¿verdad? El backend, háganse una idea de que es como, digamos, el front-end es lo que el usuario ve, digamos, ustedes entran a Wedi, ¿verdad? Y tienen la vista de Wedi, sus cursos, su tablero, y, digamos, entran a la parte de tareas, ¿verdad? Que tienen que entregar, digamos, el proyecto 3. En este caso, cuando ustedes cargan el archivo y le dan subir o guardar, se hace una petición al backend. El backend lo que hace es la lógica, lo que hay detrás de la página. Y, digamos, el backend lo que hace es, bueno, subió el archivo, lo subió a la nube o tal cosa, o lo que el usuario diga, ¿verdad? Y devuelve una respuesta a nuestro cliente, que sería el front-end. En este caso, devuelve status todo correcto. Y ya nos recargaría la página y nos diría que nuestra tarea fue entregada con éxito o cosas así. Y, prácticamente, el backend es lo que tiene toda la lógica y lo que hace que nuestra aplicación funcione. Y aquí está el programa 1, el front-end. Este programa consiste en una aplicación web y consistirá en un simulador de la aplicación principal. Contendrá únicamente las funcionalidades necesarias para testear el buen funcionamiento de la API. El servicio 2. Las funcionalidades necesarias para testear el buen funcionamiento de la API. En esta aplicación se podrán mostrar los eventos que se procesarán y los datos estadísticos que fueron almacenados en la base de datos XML. Como les mencionaba, su base de datos será almacenada en puros XML. Para realizar el front-end, se debe utilizar el framework Django, el cual trabaja con el patrón modelo vista controlador. Modelo vista template, perdón. Componente del programa 1. Resetir datos. Esta opción mandará la instrucción al API para devolver al estado inicial API, es decir, sin datos. ¿Cómo lo venían trabajando o lo han venido trabajando en el proyecto 1 y 2, verdad? Que se le daba a inicializar el sistema y prácticamente se borraba todo o la configuración que existía, pues, se dejaba nula. Cargar archivos de mensajes. Se desplegará una pantalla para gestionar la carga de archivos de entrada con la extensión .xml con uno o varios mensajes. Aquí, por si tienen dudas de los archivos de mensajes, pues, aquí nos indica que vayamos a ver aquí el archivo de mensajes, que prácticamente sería este. Archivo de entrada de mensajes. Ahora bien. Cargar archivo de configuración. Se desplegará de igual forma una pantalla, ¿verdad? Para gestionar la carga de archivos de entrada con la extensión .xml con la configuración del diccionario de datos para palabras tanto positivas como negativas. Igual, si tienen alguna duda de cómo es el formato del archivo de entrada de configuración, pues, podemos ir acá nuevamente. Y acá está. Donde vienen las palabras positivas y negativas. Vamos a seguir. Aquí viene lo importante, las peticiones. En este apartado que está acá, peticiones, se debe tener las siguientes opciones. Consultar hashtags. Al seleccionar esta opción, se debe solicitar un rango de fechas y mostrar la siguiente información de forma amigable. Fecha 1 del 10, o sea, 1 de octubre. Hashtag USAC. Usado en 20 mensajes. USAC. Usado en 19 mensajes. Bienvenido. Usado en 16 mensajes. Fecha 2 de octubre. El hashtag Guatemala. Usado en 30 mensajes. En selección nacional, 26 mensajes. ¿Y cómo es ese rango de fechas? Pues, prácticamente, ustedes dan una fecha inicial y final. Y en ese rango deberían devolver la información. Esas peticiones se muestran en consola. No. Digamos, el frontend es tu página web. O sea, tu servidor web. Prácticamente, debería verse todo ahí en la interfaz. Ahora vamos a hablar de eso aquí más adelante. Aquí hay otra petición. Consultar menciones. Prácticamente, es lo mismo que el hashtag, solo que mencionen, ¿verdad? Usuario 1 en 16 mensajes. Usuario XX en 10 mensajes. Etcétera, ¿verdad? Y la última petición. Bueno, la penúltima petición, que sería consultar sentimientos en mensajes. Al seleccionar esta opción, se debe solicitar un rango de fechas y mostrar la siguiente información de forma amigable. Que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? O sea, prácticamente, con que le salga la primera. La segunda, prácticamente, es copiar su lógica. Solo que en vez de hashtag mensajes. Y la tercera es igual. En vez de usuarios, mensajes, ¿verdad? El contador, prácticamente. Y la gráfica. Se verán crear gráficas para las tres consultas anteriores, mostrando una información resumida para el rango de fechas. O sea, prácticamente, además de esto, o sea, digamos, devuelve la información, esta información debe ser representada en gráficas. O sea, prácticamente, lo que preguntaba el compañero de si se muestra en la consola, la respuesta sería no. Ya que esta información que devuelven sería demostrarle una gráfica en el frontend. Y el último botón, que sería de ayuda. Desplegará dos opciones. Una para visualizar la información del estudiante y otra para visualizar la documentación, la que ustedes generan, ¿verdad? ¿Hasta el momento hay alguna duda, compañeros? Si no, pues seguiríamos. Gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, ya se escucha. Perfecto, gracias. Una de las preguntas que hicieron ahí por el apartado. Dice, no se puede usar Flask. Bien se puede usar Flask, pero para el backend. O sea, nuestra, lo que, la lógica de detrás, ¿verdad? Para el frontend y para levantar su página web se usará Django. Es prácticamente lo que vimos ahí en la conferencia. Cómo levantar nuestra página web. En este caso, prácticamente, lo que tiene que ser en Django es solo crear su vista, ¿verdad? Su vista y consumir su backend. O sea, el backend es la lógica, el corazón, ¿verdad? Entonces, si su backend funciona, pues en el frontend solo tienen que decir, bueno, backend, mandame información. Y ya en el frontend solo la muestro. Entonces, se ve como más o menos el flujo. Por eso Flask, para la que se define, que vamos a usar Flask. Aquí creo que lo explica, vamos a ver. Servicio 2, el backend. Este servicio consiste en una API que brindará servicios utilizando el protocolo HTTP. Su funcionalidad principal es procesar los datos recibidos del programa 1. Luego de procesar los datos, es necesario que sean almacenados en uno o varios archivos XML. Para que tengan información siempre disponible, ustedes ya decidirán cuánto usarán. Algunos de esos archivos están especificados en la sección de archivos de entrada y salida. Este servicio también tiene la funcionalidad de devolver los datos que fueron almacenados para que sean mostrados como se indica en la sección de archivos de salida. Ah, se me olvidó mencionar esto del frontend, perdón. Nota 1, todos los reportes y gráficas deben poder ser generados en formato PDF. Y nota 2, el frontend deberá mostrar los datos recuperados del consumo de servicio que se describe en la siguiente sección. Ahora sí, con backend. El estudiante puede definir otros archivos que sean útiles para mostrar los resultados solicitados por el frontend. Ustedes, como les menciono, pueden usar los archivos XML sin ninguna restricción. Pueden usar los que ustedes deseen. Para la realización de este servicio, debe utilizarse el framework Flask. Cabal, como mencionaba el compañero, se usará Flask, pero del lado de backend, el estudiante deberá definir su propia cuenta todos los métodos que necesitará para la realización de este servicio. Esto significa que debe implementar tantos métodos como necesite para consumir la API. Nota. Durante la calificación de este proyecto 2, el servicio 2 podrá ser consumido desde otro cliente, por ejemplo, Postman, y recibirá una respuesta XML con los datos necesarios para cada funcionalidad de la sección de peticiones del programa 1 frontend. Aquí hay una pequeña imagen de cómo sería el flujo y a qué se refiere con Postman. Postman es, al igual que, Postman es un cliente que puede consumir APIs. ¿A qué me refiero con esto? Postman es un programa que también vamos a ver la próxima semana cómo utilizarlo. Prácticamente lo que puede hacer es emular un frontend. O sea, prácticamente, no tengo frontend, pero lo puedo hacer en Postman. Mando la petición a mi backend y mi backend me devuelve información. Así que su aplicación debería funcionar tanto que si tienen frontend como que si lo usarán en Postman. Vamos a ver un ejemplo de eso, no se preocupen en el momento. Aquí estaría como prácticamente los endpoint, ¿verdad? Un endpoint es prácticamente un método, por así decirlo. Digamos, el método grabar mensajes, mandan la petición y se graban los mensajes. Grabar configuraciones sería otro endpoint. Limpiar datos, que sería como inicializar el sistema, sería otro endpoint. Y aquí hay algo muy importante. Las peticiones o tipos de peticiones. Esto que es Post, se usa cuando uno manda información. Prácticamente uno manda, en este caso el frontend va a mandar el archivo de entrada, ¿verdad? La lógica, perdón, el texto es Post porque manda información. Y vamos a grabar mensajes. Al igual que grabar configuración, vamos a mandar mensajes. Al igual que limpiar datos, en limpiar datos pues mandamos la instrucción que va a limpiar datos. Ahora bien, cuando queremos solamente obtener información, no necesitamos mandar nada más. O sea, solo quiero, bueno, devolverme algo. Se usan los GET. Los GET prácticamente es para que obtengamos información sin tener que mandar nada a cambio, ¿verdad? Sería para devolver hashtag, devolver menciones, devolver usuarios también. Consideraciones. En las solicitudes de procesamiento del archivo de entrada, debe destacarse cualquier información que no sea necesaria para la elaboración de gráficas y archivos de salida. Por ejemplo, si las fechas traen nombres de lugares u otra información, estos no deben ser considerados errores. Solamente debe considerarse la información útil para el proyecto. Y lo que les mencionaba, ¿verdad? Una fecha puede venir así. Una fecha puede venir con toda esta información, con la fecha o la hora, pero lo que nos importa es esto. Así que ustedes deben recorrer su arreglo, ¿verdad? Y ver cómo obtener las fechas. Debe utilizarse el personamiento para el desarrollo del proyecto. Se utilizará la plataforma GitHub, en la cual deben crear su repositorio, en la que se aloja el proyecto. Se deben realizar los cuatro realices operacionales del proyecto. Eso es prácticamente lo que se viene trabajando todo el semestre. Prácticamente deben tener sus realices semanales, ¿verdad? Para que al final tengan cuatro. Y se debe agregar a su respectivo auxiliar al repositorio, como colaborador. De igual forma, la documentación. La documentación prácticamente es... De igual forma, se vendría trabajando entre cuatro y siete páginas. Este máximo, no incluir los apéndices o anexos donde se deben mostrar los modelos y diseños utilizados para construir la solución. El diagrama de clases, etcétera, ¿verdad? Y las restricciones. Solo se permitirá la utilización de los CIDES discutidos en este enunciado. En este caso, pueden usar los que han estado utilizando para los proyectos anteriores. No hay problema. Uso obligatorio de programación de dos objetos. El nombre del repositorio debe ser el siguiente. IPC2-proyecto3-carmel. El estudiante debe entregar la documentación solicitada para poder optar a la calificación. Y se le calificará los cambios realizados en el cuarto release. Si se realiza más, pues no hay problema. Yo reviso siempre el último release. Para dudas, con respecto a los proyectos, utilizarán los foros de web. De manera que todos los estudiantes puedan ver las preguntas y las posteriores respuestas. En este caso, dice que no habrá prórroga. La entrega será el 2 de noviembre. A las 11.59 como máximo, como se ha ido trabajando en ese horario. Que sería la fecha límite, ¿verdad? Será por medio de WebD. Y como siempre, me deben subir su enlace al repositorio. Para que yo pueda ver ahí. Siempre agregándome como su colaborador para que tenga acceso. No sé si de momento tienen alguna duda, compañeros. ¿Les quedó alguna duda del proyecto? Como mencionaba, este proyecto todavía no es nada público en WebD porque puede subir cambios. Así que cuando nomás lo hagan oficial, pues ya lo subiría. Les mandaría mensaje ahí para que lo tengan en la mano. ¿Cómo van las gráficas que mencionan? Esas gráficas pueden ser gráficas de barras, de circulares. No hay problema. O sea, ¿cómo se te haga más fácil? Si empezó ayer, ¿será que todavía sale? Creo que se refiere al proyecto 2. Si se hace al proyecto 2, si empezabas ayer, ayer se entregaba. No sé si completo, pero... O sea, si ya tenías la lógica, ya como que pensaba. Si era posible sacarlo un día. Ahora, si ibas a empezar literal a leer, renunciaba ayer, si estaba más difícil. Pero sí, si era posible. Ahora, ¿cómo? Ah, este proyecto está difícil. Ah, este proyecto. ¿Qué parte piensan o qué parte se les hace difícil, digamos? O sea, o qué miran difícil de momento. El backend. Bueno, la próxima semana vamos a hacer un ejemplo. De backend, entonces, bastante completo. Así como lo del front-end, perdón, lo del proyecto 1 que hacíamos. Vamos a hacer uno. Vamos a crear el backend. Creo que es lo más importante porque es el corazón a donde vamos a guardar información. Y donde vamos a extraer. La verdad que vamos a hacer un ejemplo bastante completo del backend. No se preocupen. Mientras tanto, empiecen a estudiar, ¿verdad? Así no esperen llegar a la clase sin saber nada. ¿Por qué? Porque si yo les explico y no entienden, o sea, prácticamente para tener los conceptos, ¿verdad? Para cuando entremos a la clase y veamos el ejemplo, no se sientan tan perdidos. Y bueno, vamos a ver un poco de teoría ahí para entrar en contexto, ¿verdad? ¿Cómo conectar el front-end con backend? Sí, eso lo vamos a ver. La próxima semana vamos a ver un ejemplo completo de cómo conectar el proyecto, perdón, cómo hacer un backend bastante completo. La siguiente, vamos a ver ya cómo conectar el front-end con el backend. Sale el curso sin proyectos. ¿De qué sale? Sale, o sea, pero siento yo que, o sea, no sé por qué me entregaron o si no me entregaron. Ya que prácticamente, al menos la interfaz y cargar archivos y XML salida, pues siento que estaba bastante accesible en el proyecto. Así que, traten de hacer lo que puedan. Cualquier duda, siempre hay los foros de web para cualquier consulta y se las voy a responder. ¿Cómo se pide la interfaz del front-end? Fíjate que no hay un modelo establecido. O sea, prácticamente ustedes lo que pueden hacer es la interfaz que ustedes deseen. No hay una restricción de que tiene que llevar tal cosa o tal cosa. Solamente las funcionalidades, ¿verdad? Eso sí. O sea, el diseño no importa mientras la app funcione. ¿Por dónde recomiendas empezar a estudiar? Le voy a pasar enlaces de la documentación de Flask para que empiecen a leer. Pero igual lo vamos a ver todo. No hay una calificación de proyectos. Bien hay. Pero no la han confirmado del todo. Entonces, no lo han publicado en Uedi. Pero si quieren, se les muestro el final del proyecto, perdón, de la clase para que tengan una idea de lo que viene. Solo vamos a ver ya el ejemplo para que nos dé tiempo, ¿verdad? Porque nunca nos dé tiempo de hacer un ejemplo, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver ya el ejemplo. Solo me confirman que ya se puede ver. Sí, va, metido. Ahora, como mencioné, estamos en la clase 9. La verdad, no tengo el conteo en la mano de clases. Como no habíamos feriados, no sé en qué clase vamos, pero creo que la 9. Entonces, aquí creo una carpeta llamada clase 9. De momento no tiene nada, ¿verdad? Porque no hemos empezado. Ahora vamos a empezar. Como les mencioné, vamos a crear un archivo HTML. En este caso, este ejemplo va dirigido a su práctica OS. Ya que se entrega mañana y no hemos tenido clase la semana pasada debido a los congresos, ¿verdad? Que por cierto, recuerdo que mañana también se entrega lo de cohesis, por si no lo ha entregado. Que son puntos extra. Hay recuerdo de entregar con todo lo que se solicitó. Dependiendo las modalidades, ¿verdad? Si era virtual, resumen de dos conferencias. Y las capturas de inicio y final de cada conferencia. Así como su constancia. La constancia de que están inscritos sería el correo. Y a la par un TXT, un blog de notas con sus datos, ¿verdad? Ahora, si fueron virtuales, solamente era de una. Y un par de fotos ahí de la conferencia en vivo, ¿verdad? Y en presencial. Y de igual forma su constancia de inscripción. Y con eso estaría. Estos tendrían puntos. Ahí. ¿En la práctica 2 se puede usar Flask? Sí. De hecho, hoy pensaba dar el ejemplo de la práctica 2 con Flask. Ya que en la conferencia se vio con Django. Entonces, con Flask para que tengan todo el contenido. Y se empiecen a familiarizar con Flask. Más que todo. Sí, compañero, que levantó la mano. ¿Qué tal, auxiliar? Buen día. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Solo con una duda con lo de cohesis. Yo por lo menos la encontré en una captura de donde aparecía tu asistencia, cohesis. Y lo demás que decía el correo. No sé si eso está bien. Y a la par el bloque de notas que usted había dicho. Sí, sí, está bien también. Como que se vea que sí asistieron, pues no hay problema. Ah, ok. Gracias. No hay problema. Vamos a iniciar entonces. Entonces, crear una aplicación en Flask es sencillo. Prácticamente. Por ejemplo, en este caso, pues, aquí tengo un terminal. Si nunca han utilizado Flask, pues prácticamente lo que tendrán que hacer es instalarlo. Como primer paso para instalar Flask, aquí en Python, es con el siguiente comando. En este caso, se los voy a colocar aquí primero en preguntas y respuestas. Si quieren, este comando se lo guarden. No lo usen todavía. Así ponen atención al ejemplo y sería con pip instado Flask. En este caso, para... Ahí se los dejé por preguntas y respuestas para que lo tengan. Sería este. Este sería para instalar Flask. Flask es un framework que vamos a utilizar. ¿Qué es un framework? Prácticamente es un marco de trabajo. Algo que nos hace las cosas más sencillas. Entonces, digamos, por ejemplo, un framework prácticamente es como una caja de herramientas. Que si no lo tuviéramos, tendríamos que hacer todo a mano. Y sería muy tedioso, muy tardado. Mientras que un framework nos ayuda a simplificar el trabajo y hacerlo más eficiente. Así que ahí les dejo el comando, ¿verdad? Para que utilicen ahí Flask. Para que lo tengan y lo puedan instalar. En este caso, pues, sería de colocar pip instado Flask. ¿Qué se lo instalaría? Yo lo tengo instalado porque lo he usado hace tiempo, ¿verdad? Entonces, no hay problema con eso. Va. Entonces, vamos a crear una carpeta. En este caso, que se llame templates. Aquí, en esta carpeta templates, irían todas las bits HTML. En este caso, en la práctica dos, pues, solo sería una, ¿verdad? Su currículum. Otro folder llamado static. Irían static. Prácticamente su CSS, si le van a dar diseño. O sus fotos, ¿verdad? Lo que sea estático ahí. En este caso, pues, en templates voy a crear aquí un archivo. Index.html. Este archivo index.html, pues, prácticamente sería nuestro archivo, ¿verdad? El principal, que sería nuestra vista. En este caso, sería prácticamente empezar a crearlo. La estructura de un HTML, pues, prácticamente sería con el típico doctype para indicar el tipo de documento. Y HTML. Indicamos que sería un HTML. ¿Sí, compañero, Juan? ¿Qué tipo de file es el template? No me fijé. Perdón, perdón. No hay ningún tipo de archivo, es una carpeta como tal. Sino que aquí, aquí es new folder. Y cabal, ahí te queda la carpeta, solo le das el nombre. Gracias. No hay problema. No te preocupes. Va. Aquí, por ejemplo, abriríamos y cerraríamos HTML. HTML, que sea nuestro cuerpo de nuestro archivo, ¿verdad? Y, por ejemplo, head sería como el encabezado de nuestra página. Prácticamente lo abrimos y cerramos. Y aquí le daría un título a mi página, ¿verdad? Mi CV, por ejemplo. Y un link. Ahí, tengo que abrir. Este link, ¿para qué sirve? Para decirle, bueno, si se da en cuenta, el navegador solo entiende tres cosas. HTML, CSS y JavaScript. HTML es la página como tal. Pero una página así sin nada. O sea, una página sin CSS es una página sin diseño. Prácticamente se vería toda fea. O sea, si no tuviéramos CSS, nuestro web, nuestro Facebook, nuestro... O cualquier aplicación, se vería todo feo. CSS le da diseño. Y JavaScript le da funcionalidad. En este caso, pues, solo usaremos HTML y CSS para crear la página y nuestro diseño. En este caso, el link todavía no lo voy a crear porque no hemos creado nuestro archivo CSS. Entonces, todavía no lo veo necesario. Luego de nuestro head iría una etiqueta body. Ya que creamos como el encabezado de nuestra página, pues, ahora va el cuerpo. En nuestro cuerpo, pues, prácticamente, eso sí, voy a querer una imagen. En nuestro header, esta imagen se agrega con una etiqueta IME. Le damos un... Una ruta, ¿verdad? En el source, prácticamente, para dar ruta, como aquí tengo... Voy a guardar una imagen en esta carpeta static. La ruta o el linkeado sería de la siguiente forma. Bueno, dos llaves. En este caso, le daríamos un URL for el nombre de la carpeta static. Aquí iría mi foto, ¿verdad? En static. Coma. File name. El nombre del archivo. Que voy a... Bueno, ¿qué foto tengo por aquí para agregar? Déjenme buscar una. Así le agregamos de una vez. Una foto que tenga por acá. Creo que ya la encontré. Bueno. Vamos a ver. En el IPC2, clase 9. En static. Y aquí, ya, agregué una foto ahí. No sé si aquí aparece una de Kratos, ¿verdad? Entonces, voy a tener una foto de Kratos. Entonces, le agregamos el nombre del archivo. Bueno. Recuerden agregar bien el nombre, ¿verdad? Y el formato. En este caso es JPG. En este caso, pues, ¿qué me faltaría? Bueno, darle un ancho, ¿verdad? Y un alto. Porque si dejamos la imagen como tal, entraría, digamos, la imagen completa. Sería esta prácticamente imagen, pero sería muy grande. Entonces, prácticamente, nuestra página se veía toda fea porque la foto sería en su tamaño original y ocuparía mucho espacio. Y como es un CV, digamos, que hagamos una foto así, bastante formal, elegante y que se vea con un tamaño bastante decente, ¿verdad? Entonces, voy a crear un tamaño, primero un ancho, con el width. Width. Que hagamos 150 píxeles y un alto height. Y, bueno, 150. Con el IMG cerramos aquí la tag, ¿verdad? Y con esto ya tendríamos nuestra imagen bastante buena. En este caso, luego la imagen iría un H1. H1, ¿qué es un H1? Prácticamente sería para dar títulos, ¿verdad? H1 es lo más grande que se puede hacer en HTML. Luego vendría H2, un litro más pequeño, un H3 más pequeño, así sucesivamente, hasta H6. Creo que si no estoy mal, sería lo más pequeño que se puede hacer. En este caso, pues, prácticamente, le doy un, por ejemplo, mi nombre. En este caso, le doy un, está. Y como es su CV, va algo que lo describa. En este caso, desarrollador de software. Prácticamente así. Esa es mi página bastante sencilla, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a crear nuestro servidor de un Flask. Creo que es lo que van a empezar a hacer todo. Y van a ver que es bastante, bastante sencillo. Van a ver en cuántas líneas hacemos. Vamos a ver. Clase 9. Vamos a darle a .py. A .py, como siempre hemos trabajado, ¿verdad? En este caso, pues, importamos Flask. From, Flask, import, Flask. Como y también Render Template para renderizar nuestras vistas, ¿verdad? Indicamos app, una variable app, llamada app, que va a ser Flask. Que va a ser una aplicación de Flask. Y le damos un name. Y ahora nuestro servidor prácticamente tiene ruta, lo que mencionaba, endpoints. Entonces, prácticamente hay que definir los endpoints. El primero va a ser la vista principal. Una ruta, app, que sería nuestra app, ¿verdad? Punto, una ruta. Nuestra ruta principal. Bueno, en nuestra ruta principal, ¿qué iría? Para crear una ruta principal, hay que crearle una función aquí de Python. En este caso, lo pone index, ¿verdad? Que sería la primera. ¿Y qué hacemos? Pues, retornar. Hacemos un return. Directo que está aquí arriba, un render template. ¿Y qué va a renderizar? ¿O qué queremos que muestre nuestra ruta? Nuestro archivo index.html. Ah, bueno, entonces, se lo pasamos, ¿verdad? Index.html. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos para que nuestro servidor empiece a correr? Pues, si nuestra aplicación tiene algo, ¿verdad? O sea, sí está. ¿Y qué pasa con esta instrucción? Prácticamente, estamos diciendo que empieza a correr la aplicación mientras esté disponible, pero lo que esté abajo de esta línea de código ya no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque aquí empieza a ejecutarlo. Y se queda escuchando siempre, ¿verdad? Como es un servidor, se queda levantado y ya no va a escuchar nada más que no sea de su servidor, lo que está aquí arriba. En este caso, sus rutas. ¿Qué hacemos ahora? Una app.run. Y ya está. Con esto, ya tenemos nuestro archivo de Python levantado. Perdón, perdón, nuestro servidor de Python para levantar. Y si se dieron cuenta, en un par de clics, en un par de guías de código, en este caso, 10, y es lo que deja espacios, prácticamente lo de Flask ya se ha terminado. Para lo de su practicador, ¿verdad? O sea, prácticamente con esto ya estaría terminada la parte de Flask. Ahora solo nos faltaría configurar HTML. Pero como hay que probarlo, ¿verdad? Entonces, probemos. Entonces, en este caso, voy a correr. Pero no van a ver ustedes el HTML. Entonces, voy a compartir pantalla completa. Permítanme. ¿Ya se logra ver, compañeros? Sí. Sí, sí, se ve out. Gracias. Si se dan cuenta, voy a matarla, terminarla, vamos a correr otra vez. No ha tocado nada más, solo le voy aquí a correr, ¿verdad? Nuestro app.py. Empieza a correr. Y si se dan cuenta, ya nos levantó el servidor de forma local. Y no es de esta dirección. ¿Y cómo accedemos a ella? Prácticamente nos vamos a nuestro navegador. Y un localhost, le indicamos en qué puerto nos da aquí. En el puerto 5000. Entonces, vamos aquí. 2.5000. ¿Y se dan cuenta? Ya me levantó mi página web. Porque, ¿qué tiene mi página web? Solo tiene la imagen que le indicamos la ruta, ¿verdad? De buen básquet y desarrollador de software. Literalmente, con que tengan bien su HTML y renderizo, ya tienen prácticamente su práctica determinada. Pero ahora le vamos a ver un poco de diseño, un poco de toque, ¿verdad? ¿De momento alguien tiene alguna duda? Si se dan cuenta, ya 10 minutos lo hicimos, ¿no? Levantar el servidor de Flask. Menos. Para que vean que no se asusten. No se asusten antes de tiempo. Igual por eso el proyecto va a ser fácil. No se asusten. Comentame, Juan. Solo lo del render template. Solo para tener el concepto, no me quedó muy claro cómo hemos empleado. ¿Por qué lo importamos primero? ¿Qué atribuye o en qué ayuda? Con el display, no te preocupes. Solo... Disculpe. El render template lo que hace prácticamente es, nos va a decir, para renderizar nuestras vistas. En este caso, quiero que mi servidor renderice, o sea, muestre una vista. En este caso, este index HTML. Prácticamente, aquí le estamos diciendo que si entramos a esta ruta, que me renderice mi vista index HTML. Prácticamente para eso sería, para renderizar vistas. O plantillas, mejor dicho. En este caso, nuestro index, ¿verdad? No sé si con esto te puedo mostrar. Ahí ya me queda claro. Gracias, Aus. Vale. Y si se dan cuenta, bueno, hagamos algo. Para que nosotros, para que vean que es un proyecto. Los endpoints, como mencionaba, son diferentes rutas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si le pongo un endpoint que se llame si sale, si sale. Y quiero que me retorne. Sale el proyecto 3. Creo que hay que cambiar la función, ¿verdad? En este caso, sí sale. Levanto. Bueno, no, 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 no. Otra vez. Pantalla completa, otra vez. Entonces, presento la pantalla completa, otra vez. aquí ya se ve entonces prácticamente levanté el servidor con este endpoint vamos a devolver aquí a nuestra página principal pero que pasa si yo aquí le agrego una ruta una ruta que se llame si sale es un endpoint entonces a mi local code le agrego si sale me devuelve lo que yo le diga en este caso sale el proyecto 3 y así sería para cada uno de sus endpoints porque prácticamente uno que diga devolver hashtags prácticamente lo ponen y aquí en la ruta ya les devolverían todos sus hashtags para que tengan una idea de cómo funciona un backend un backend analiza ve en qué endpoints están establecidos y prácticamente les devuelve información según el endpoint prácticamente así sería y esto que no hemos visto peticiones donde ya vendría información pero para que tengan una idea más o menos de cómo se va viendo pues no se asusten también por su proyecto 3 que puede parecer complicado a simple vista pero aquí practicando pues se le hace más fácil ya estamos acá vamos a borrar este si sale porque no lo creamos ahora vamos a ir al index html pues que más le podemos dar ahora hay una una etiqueta como aquí en html entonces por etiqueta recuerden si van a abrir una etiqueta hay que cerrarla solo la img no se cierre en este caso la abrimos acá y no se cierre pero las demás sí por ejemplo head body body html html pip y así siempre en nuestro body voy a crear una sección bueno es que quiero que vaya en esa sección pues me información de contacto ¿verdad? información de contacto y aquí como hacemos una lista una lista en html se hace con la etiqueta ul y para cada ítem de la lista con la etiqueta li entonces aquí dejemos la misma línea para que no se adelantan por ejemplo ajajaj arroba gmail.com otra li teléfono número random y por ejemplo mi sitio web que sería www.ipc2 ipc2.com bueno y tendría mi lista ahora otra sección donde sería como por ejemplo mi resumen profesional ¿verdad? la verdad no recuerdo que les pedía su su CV pero prácticamente es la información que se suele pedir ¿verdad? que en este caso vamos a darle un hos resumen profesional y un la p la p creo que no lo había explicado la p es para un párrafo prácticamente h1 h2 se usan para títulos y para algo más extenso se usa la p que sería un párrafo prácticamente en este caso vamos a poner profesor profesional soy el auxiliar de ipc2 ustedes ahí le ponen su formación así más bonita otro section porque ya terminé un resumen profesional section ahí está ahora experiencia laboral por ejemplo si es que tiene experiencia laboral la ponen ¿verdad? como no sé si lo pedían como les digo no recuerdo que pedía su su práctica 2 un h3 por aquí para que sería más pequeño el texto ¿verdad? desarrollador de software aquí los años ¿verdad? 1900 2000 y así algo así bueno una pregunta datos personales de contacto tabla de nivel de estudios tabla de habilidades foto lista de intereses y hobbies prácticamente la tabla de datos personales ya la tenemos que es la información de contacto lista de intereses y hobbies pues prácticamente ya pueden hacer sus listas ¿verdad? con esto y la tabla vamos a ver cómo hacer una tabla también entonces y la foto pues ya vimos cómo poner una foto vemos ahí la de la de clato ¿verdad? que está acá cómo leer la foto ahí solo que en vez de esta irían a su foto ¿verdad? una foto de ustedes y qué más es experiencia laboral y una descripción es experiencia laboral trabajé en el equipo de desarrollo en el equipo de desarrollo y aquí por ejemplo ya que van a ser formando ustedes pues prácticamente podrían agregar algo más ¿verdad? por ejemplo ese es el revivador con él habilidades cercanitas cabal esa es buena habilidad cabal no mucho la tienen bueno ahora ¿qué otra sección? sección otra sección de educación ahí está H2 para otro título ¿verdad? ingeniería y ciencias y sistemas usac y un párrafo una breve descripción estoy en el octavo semestre de la carrera por ejemplo bueno aquí cerramos ya está cerrado y HTML por ejemplo ahora ya está vamos a voy a poner esta pantalla completa para que vean el servidor cómo va de momento vamos a levantar el servidor ya está levantando en el puerto 5000 vamos acá solo que ahora es al puerto 5000 nada más si se dan cuenta lo que les mencionaba está toda la info HTML pero está todo feo hay que metirlo está feo pero ahora lo que vamos a hacer es darle diseño para que se vea todo bonito o cambie la cosa entonces ahora vamos a darle diseño primero vamos a crear nuestro archivo aquí en static no voy a presentar perdónme ahorita aparecen otra vez primero creamos nuestro archivo static de CSS en este caso un archivo que vamos a llamar style.css estilo ¿verdad? no tiene nada pero primero vamos a enlazarlo para que nuestro HTML sepa a dónde ir a buscar su estilo su identidad en este caso pues un link ese sí ahorita si me gusta el link Google ¿qué tipo de link va a ser? una hoja de estilo style sheet ahí está style sheet una hoja de estilo de tipo porque hay muchos estilos ¿verdad? pero en este caso text CSS normalita si ustedes usaron bultra pues cambia creo que el link pero en este caso no voy a usar bultra voy a usar CSS normalito para su proyecto pues pueden usar bultra no hay problema en eso pero si lo quieren hacer a manita así como lo estoy haciendo yo tampoco hay problema esto es más que todo para que vayan aprendiendo y se les vayan creando algunas etiquetas ¿verdad? en este caso por ejemplo igual de igual forma que para la foto vamos a a necesitar decirle a dónde va a ir a buscar nuestro archivo CSS en este caso es en la carpeta static digo forma que para la foto y el nombre del archivo filename style.css creo que se viene mejor style.css ahora que ya tenemos como que todo bien establecido vamos a darle estilo a nuestro a nuestro HTML para que se mide bonito si no va a ser todo feo ahora no creemos eso primero un body como será el estilo pues le damos etiqueta y el estilo ¿verdad? en este caso me tiene error porque está vacío pero adentro ya le ponemos el estilo en este caso le podemos dar por ejemplo font family que es para indicarle el tipo de letra en este caso quiero la típica variable y sans series punto y coma otra configuración background color aquí le damos el color que queramos ¿verdad? en este caso creo que vamos a ponerle un blanco F0 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 aquí le podemos dar de diferentes formas prácticamente o le indica el nombre del color o el código hexadecimal en este caso es del blanco es este si se dan cuenta que ahí pueden ir viendo ahí ustedes que hexadecimal quieren y lo van colocando en este caso ¿qué más? al header encabezado ¿verdad? vamos a darle un poco de background color igual 0 0 7 un azulito creo bueno como el azul así creo que es o eso es azul sí azul vale este azulito creo que está bien ¿qué más le vamos a dar? un texto que se alinea al centro eso es muy importante ¿por qué? porque quiero que como va a ser encabezado quiero que se aline al centro no es un text align center creo que se alinea al centro y le damos un color este color va a ser de no el fondo sino que la letra en este caso fff ahí está bien ¿y qué más? un padding este padding es para darle como relleno para que no esté tan pegado entonces 20 píxeles está bien ¿siento yo? de momento aquí vamos a dar diseño que se mire bonito a los títulos ¿verdad? h1 h2 todo eso en este caso h1 solo que le vamos a indicar el tamaño bueno en este caso que sea de 36 solo para dar un poco de diseño y el párrafo también que es párrafo le indicamos ¿cuánto? un size de 18 para que no sea tan pequeñito el párrafo también 18 ahí está section en nuestras secciones ¿verdad? el background color pff margin para que esté mejor de 20 píxeles si se dan cuenta en este CSS solo le damos diseño o sea que no se nos ocurra hay mire de etiquetas mire de funciones en este caso lo que se nos vaya ocurriendo pues lo vamos dando en este caso igual formamos a decir un un relleno y en este caso hay algo muy importante el borde radius en este caso el borde radius sirve como prácticamente para darle como un borde pero redondo en este caso le vamos a dar borde radius radius de 5 px también ahí y luego un para que se vea en modo caja ¿verdad? que tenga un poco de sombra box shadow 0 0 5 px si se gusta más aplicar esto y los colores bueno vamos a ver que más le vamos a dar a nuestro diseño en este caso es que más que más podemos darle diseño sería también a nuestra que nos falta así a la lista de verdad también el h2 donde hemos dado un diseño en este caso el h2 pues quiero que sea de tamaño 24 x también px y un margin bottom de ¿cuánto? 10 ahora nuestra lista creo que también hay que darle diseño ¿verdad? list style type creo que va a ser ninguno no quiero ningún estilo de lista en específico solo quiero una lista normalita padding igual a 0 a cada ítem de mi lista también tengo que un pequeño diseño ¿verdad? en este caso solamente quiero que entre cada uno hay un espacio entonces le vamos a dar un margen ¿verdad? abajo para que haya un espacito ahí entre ellos en este caso 10 px está bien a los demás títulos también h3 sin tenerlo que está bien h3 que sea de 20 porque el 2 es de 24 con 6 20 px y ¿qué más? margin top para que tenga un espacio con lo que está arriba igual es creo que con eso está bien voy a guardar y vamos a correr el servidor voy a presentar pantalla completa que no ven ya lo van a ver si se dan cuenta aquí levanté el servidor ya se le dio un toque más vistoso ¿verdad? y eso que le metimos pocos CSS pero ya le dio un toque más vistoso hola ¿qué pasa? si vengo yo y bueno mi HTML vengo bueno no quiero que tengas ningún estilo en este caso lo borro lo guardo le voy a levantar también el servidor en este caso lo voy a levantar y si recargamos prácticamente está feo otra vez ¿verdad? entonces prácticamente para darle diseño a nuestro servidor en este caso vamos a matar el servidor volver a levantar app.py y a lo levantado recargamos acá y ya nos carga el diseño nuevamente si se dan cuenta le dimos diseño en un par de líneas no fue nada difícil no sé si de momento tienen alguna otra duda o del ejemplo que no nos haya quedado claro Alba vamos bien va nítido ahí estamos pues ¿qué más podríamos hacer? bueno una tabla pero la tabla creo que ya están hasta aburridos de verla como la hemos hecho en en grafis vamos aquí una sección tabla de habilidades si no recuerdo mal tabla de habilidades no es una tabla pues con etiqueta table encabezado descripción otro encabezado ¿verdad? descripción pero si empezamos con las las filas en este caso voy a tener una filita y una dos columnas ¿verdad? porque son dos encabezados TD en este caso habilidad Bagen y otra sea Bagen en la descripción soy bueno estoy aprendiendo Bagen en este caso solamente le puse eso y vamos a ver nuestra tabla lista vamos a levantar el servidor prácticamente bueno en este caso no le hemos dado diseño ¿verdad? nuestra tablita también hay que darle diseño table margin bueno border margin no no margin no sino que más que todo border color black si no saben el código de esa decimal pues prácticamente ponen el color literalmente así ahí le damos el color del borde y en este caso aunque se mire el borde está ahí ahora vamos a matar el servidor volverlo a correr para que se vea nuestra tablita ahí de ah nos vino el ahora les presento prácticamente aquí están aquí está nuestra tablita en este caso aquí está la tabla solo que no se aquí están las columnas y encabezados el encabezado parece con herida y las columnas aquí les falta solamente el borde darle un ancho al borde y ya estaría su tablita en este caso le pueden agregar las columnas que ustedes deseen los encabezados que deseen y prácticamente cubrimos las listas las tablas títulos relaciones CSS imágenes así que creo que el ejemplo de esto bastante completo para que su práctica 2 la entreguen sin problema ahora vamos a presentar otra vez el cabal en el Visual Studio en este caso no sé si tienen alguna otra duda si no cuenta usamos Flash bastante fácil y sencillo y no nos completamos tanto vamos creo que cuando no conocemos algo nos tendemos a asustar porque no lo conocemos pero si den cuenta para levantar una página en Flash es bastante sencillo pero si se den cuenta esto no lo usaremos en el proyecto porque Flash lo usaremos como backend sería más como lo otro que vimos aquí de crear cada ruta como esta que está acá y dar una lógica que vamos a ver la próxima semana un ejemplo de eso bastante completo también así que de momento no se tienen otra duda está fácil la práctica sí está fácil está fácil la práctica pero es de como que creo que lo más difícil lo que puede tenderse a complicar es esto de los servidores no sé cómo lo hicieron si con Flash o con Django imagino que con Django porque ahora habíamos visto una conferencia pero lo hicieron con Flash pues estaba bien también y si no lo han hecho pues con esto creo que ya tengo una idea de que puede ser bastante fácil no existen alguna otra duda compañeros bueno si no es el caso pues vamos a a ver le voy a subir una vez este código para que lo tengan ahí disponible en el repositorio ahorita se lo subo una vez en el mismo repositorio donde hemos pedido todos los ejemplos pues ahí estaría ejemplo aquí están si me hicieran favor de regresarse a las operaciones en el repositorio ahí se el coment y ya lo subí así que si me hicieran favor ahí de revisar si les aparece ya el ejemplo del día de hoy si ya les está en el ejemplo pues ya lo tenían ahí ahora vamos a a ver ya aparece el vídeo gracias por confirmar ahora vamos a ver pues creo que lo dejé el último pero si no nos daba tipo de ejemplo es la teoría ¿verdad? el día de hoy solo me avisan ahí cuando ya se logra en la fuente una copia otra vamos a ver ahí está ya estamos acá pues prácticamente hoy les tenía teoría de HTML y CSS lo que ya estábamos viendo ¿verdad? los inicios de HTML pues prácticamente es un lenguaje de que sus siglas están acá sus inicios ¿verdad? pues alguno tiene como curiosidad de dónde viene HTML cuáles son sus principios pues aquí están en la presentación esto igual ya está en el web y ¿verdad? bueno creo que se lo subí si no me avisan y se lo sube y se lo subo son las siglas Hypertext Smart Code Language que prácticamente sería lo que es el texto que entiende el navegador prácticamente un navegador no entiende más que HTML y CSS para el estilo lo que les comentaba un navegador no puede funcionar sin HTML en este caso el QQ es verdad que empieza con el menor que y se cierra con el menor que igual hay que cerrarlas en este caso las estructuras básicas que sería G, Body, HTML lo que vimos hoy algunos elementos por ejemplo el título el Body que es el cuerpo o sea donde abrir toda la página en sí los elementos ¿verdad? aquí acaban como les comentaba mientras si uno le da H1 hasta H6 se va haciendo el título más pequeño aquí hay un ejemplo en cómo se vería Puntary Address en este caso es para un pie de página es pura entonces si quieren un pie de página pues aquí con esta se lo dan y esto de address pues prácticamente es este para darle como formato al estilo del texto ¿verdad? algunos atributos a un H1 se le puede dar un atributo un ID para luego usar en otra parte o sea HTML es bastante variado y bastante flexible ¿verdad? así que creo que en ese caso pues no tendrían ningún problema y vamos a ver también tendrían se le pueden dar clases en este caso hay un pequeño tip que saben si pueden usar si no quieren usar un archivo CSS pues podrían hacer CSS interno en HTML en esta forma yo no lo recomiendo porque se vería muy desordenado o al menos a mí no me gusta pero prácticamente ustedes lo podrían usar sin ningún tipo de problemas en este caso pues se puede un CSS interno ¿verdad? como les comentaba también párrafos lo que vimos ¿verdad? usar P para cerrarlo siempre estilos ¿verdad? estilos inline en este caso también se puede poner así estilos en una etiqueta HTML pero en la misma línea también se puede colocar como les mencionaba los estilos internos ¿verdad? así como lo teníamos en archivos CSS es lo que metió en el HTML y a mí no me gusta mucho esa forma ya que se vuelve un poco tedioso y complicado a la vez bueno más de todo mantener el código después muchas líneas y mejor tenerlo todo segmentado eso lo recomiendo las tablas en este caso vimos ahí cómo crear tablitas ¿verdad? table con TRTD para las columnas aquí también vimos TH que no está acá pero TH es para los encabezados que si se hicieron cuenta los ponían negrita aquí para darle espacio en columnas en filas de verdad también hay imágenes imágenes vimos ahí cómo agregar en este caso agregamos una de Kratos bastante bastante bonita aquí se le puede dar la imagen la ruta ¿verdad? en este caso como lo hicimos con Flash pues había que dar una estructura para que lo reconozcan en el template pero si se dan cuenta solo le pasamos la ruta el formato de la imagen si es PNG JPG incluso GIF o lo que sea pues ahí le pasamos el ancho el alto el título y todo se puede dar una imagen en este caso en este caso también hay listas que vimos aquí bueno en este caso vimos desordenadas porque son OL pero también ordenadas como OL en este caso aquí están como se veían las OL son así para indicar con números de ese tipo las OL son las que vimos que son así en línea nada más así y también se pueden así por ejemplo listas entre listas ¿verdad? así para indicar como niveles también hay para hacer formularios formularios prácticamente donde han visto ustedes para cómo se registran ¿verdad? inicio de sesión contraseña todo eso prácticamente se ve así también se pueden dar así select box como bueno ese sería un combo box como por ejemplo este que sería un select y se dan las opciones que el usuario puede escoger si se dan cuenta con HTML se puede usar de todo lo que ustedes ya conocen ¿verdad? lo que han visto en página web porque todo está basado en HTML en este caso de igual forma así formularios bueno hay botones también los botón se para un tipo recuerden que todo aquí al principio se ve todo feo porque no tiene diseño pero con CSS o si ustedes utilizan bootstrap pues prácticamente lo pueden utilizar de mejor manera para que se vea todo estiloso los inputs el tipo password que es para contraseñas donde el texto aparece así el tipo file esto lo van a tener que usar para subir los archivos XML en el front el tipo date también para escoger la fecha pero vamos a lo que es CSS también que lo vimos hoy ¿verdad? a grandes rasgos hay un par de etiquetas o vimos CSS HTML y Flash una vez para que ustedes como que entiendan en contexto de lo que qué tecnología se van a utilizar que prácticamente sería lo que vamos a hacer en su proyecto ¿verdad? en este caso solo que lo que hicimos hoy pero con Django en este caso aquí hay un poco de teoría para que lo pueden leer el modelo de caja y aquí lo que hicimos nosotros ¿verdad? margen relleno bordes y modelo de cajas la anchura y altura de un elemento no solamente se calculan teniendo en cuenta sus propiedades ancho y alto el margen el relleno y los bordes establecidos de un elemento determinan la anchura y altura final del elemento en el siguiente ejemplo se muestran los estilos CSS de un elemento en este caso anchura relleno a la izquierda o sea que esté un poco más alejado a la derecha un margen borde la sintaxis pues prácticamente sería la siguiente primero la etiqueta o lo que le vamos a dar diseño luego la declaración o sea en este caso color blue font size el tipo letra alto la propiedad y el valor ¿verdad? la propiedad y el color el valor blue de igual forma propiedad font size valor 12px y así como vimos y fuimos viendo pues en CSS por cada elemento pues le podemos dar y ustedes se preguntarán en eso que vimos anteriormente los ID ¿para qué funciona? pues te olvidé por ejemplo quieres cambiar un H1 pero uno en específico no todos entonces le puedes agregar un ID al H1 se le puede agregar y ya en CSS se le cambia a S en específico para no afectar a los demás y con eso llegamos a la teoría si se dan cuenta me gusta pasarla rápido para que no se aburran porque yo sé que la teoría aburre y para que ustedes tengamos más tiempo de los ejemplos prácticos creo que eso les gusta más no sé si tienen alguna duda compañeros y qué les faltaba de la práctica item cómo 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 qué cuál cómo qué qué cuál 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 qué Bueno, estará publicado el proyecto 3. Estará publicado cuando lo autoricen. Yo se los noté para que ustedes sepan una idea, o al menos para que sepan de qué viene, pero cuando lo autoricen, o sea, ya está autorizado, pero están todavía en revisión para ver si se le cambia algo o algo así, pero si no sufre el cambio, yo se lo subiría. Ahora si sufre el cambio, pues, le subiría a la oficina. Ok, pues, yo les comento ahí. Dice, Juan, no me llamaba, pero veo que es amigable, al menos con la introductora que vimos. Sí, es bastante amigable. Como que vemos, sí, el ejemplo está bastante fácil, pero ya cuando ya son páginas profesionales o a gran escala, pues, se vuelve un poco más difícil manipular tantas etiquetas. No me funcionan los estilos. ¿En qué parte no te funcionan? ¿De qué forma no te funcionan? No sé si me puedes explicar bien. Pues, lo que vamos a ver, vamos a presentar aquí el piso. Bueno, ¿cuál es la página? Va. Pero, solo el HTML sí te funciona. Lo que puede ser, o revisar, es prácticamente que tengas bien la estructura de cómo está llamando a tu CSS, ¿verdad? Revisar que esté bien escrito. Voy a pasar la línea completa para que la tengas ahí. Obviamente, solo donde dice style.css, le cambias el nombre al nombre que le pusiste en tu casa. Y ahí donde dice static, también, o sea, aquí donde dice static, acá. Revisar que sea el nombre de tu carpeta. Porque la mía se llama static, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, esto se llamara estilos, debería ser aquí estilos, ¿no? Así que, revisar esa parte también, el nombre que sea style.css, o si le cambiaste, pues, que sea otro, ¿verdad? Y, sí, creo que eso es lo que sería para las carpetas. Y también revisar el nivel de las carpetas. Si das cuenta, están en rangos iguales. No está una dentro de otra, están separadas. También revisar si es lo que está fallando ahí. ¿Qué cosa me comentas? No sé si de momento voy a tener alguna otra duda con la práctica del día B. Del ejercicio práctico, de la teoría o del proyecto. No sé si les quedó claro. Aquí ya tienen una idea. Pero creo que me ponen en el archivo. Ah, va. Permitido. Qué bueno que te quedó. Va, ahí estamos. Recuerda, me lo comentan, compañeros. Así de repente una vez se aprovechen. Ahí también, no sé si... Bueno, voy a pasar otra vez también en el horario de calificación. Que ya se los había compartido, pero creo que no todos estaban al inicio de clase. Se los comparto nuevamente. ¿Y se nos presentará el horario de calificación? Sí, se los voy a presentar. Para que vean cómo viene más o menos. Solo voy a ver cómo van los horarios. Bueno, creo que se está llenando bastante. Ahí está. Luego se me comentan. Esos son los horarios que tengo establecidos, más que todo, por el tiempo. Ya que no sé cómo estaré el más tiempo, ¿verdad? O sea, entre semanas se me complica mucho. Entonces, aprovechando que también vi que algunos trabajan, pues sábado y domingo es buena opción para calificar. Entonces, ahí abrí los espacios. Por ejemplo, se me comentan. Bueno, de momento, la practicadora también se calificará como la practicadora, sí. Pero la practicadora, recuerden que las prácticas en sí se califican muy rápido. Algunas de calificación duraban menos de cinco minutos. Y en este caso va a ser menos porque solo me presentan su página web. Veo su diseño y ya las califico. O sea, no hay algo de funcionalidad como tal, de un botón que haga algo o algo así, ¿no? Sino que solo veo su currículum, ¿verdad? Y más fácil. Así que la calificación de la práctica la haremos, no sé. Todavía no sé cuándo la haremos, pero yo les aviso ahí siempre. Igual les será rápido, de dos en dos y rapidito. Ahora, el proyecto, pues sí, puede que dure entre 20. Bueno, yo contemplo, ¿verdad? Que dure media hora. Pero recordemos que en el proyecto 1 hubieron varios proyectos que se calificaban más rápido. Por lo que terminaba rápido. Así que estén atentos, ¿verdad? Por ejemplo, si se califican a las 10 de la mañana, verifiquen que puedo terminar antes, ¿verdad? O sea, así que estén atentos ahí. Así terminamos más rápido ustedes y yo. Para que estén atentos ahí con los horarios. Pueden que termine rápido en algunos horarios de atrás, ¿verdad? No sé, pero lo ideal es que terminemos rápido. Por eso me comentan, voy a... Pues ya funciona nítido. Ah, va, nítido, me alegro. Bueno. Aquí está la hoja. Como les comentaba, no la subiría a web y todavía porque no hay autorización. Pero para que no se hagan una idea de lo que viene, ¿verdad? O lo que sale aquí el figar. En este caso, pues, la lectura siempre del XML correcta, la lectura y la salida. Esto, lectura incremental, ¿a qué se refiere? Que ustedes puedan cargar no solo un archivo de entrada, sino que puedan cargar otro, inicializar y así, ¿verdad? Interfaz amigable. Creatividad limpieza. Literalmente, esos son 10 puntos regalados, ¿verdad? Así que aprovechen también ahí. Igual la X, la lectura, pues, otros puntos regalitos ahí. La aplicación. Validación de máximo de altura. Validación de máximo de drones. Inicialización del sistema. Ordenamiento y vista de lista de drones. Creo que ahí se perdió ordenamiento alfabéticamente. Se va a verificar eso. Carga individual de drone. En este caso, vamos a crear un drone de manera individual. Ahí se pedía en el anunciado que se pudieran crear drones de manera individual. Ver listado de mensajes y sus instrucciones. Ordenado alfabéticamente por nombre. Seleccionar mensaje para procesar. O sea, por ejemplo, si ustedes seleccionan el mensaje que quieren procesar y se procesa, ¿verdad? Tiempo óptimo, correcto. Mostrar los resultados del procesamiento de mensajes. O sea, qué instrucciones subieron. El botón de ayuda, ¿verdad? Aquí viene graphics. Que está la gráfica del listado del sistema de drones. Y la gráfica del listado de instrucciones por mensaje. La documentación, que son otros puntos ahí de bonos. Y las preguntas, ¿verdad? Que para los que se hicieron en la conferencia, pues, la pregunta uno ya no se haría. Solo se haría una pregunta, ¿verdad? Y literal, esa pregunta, tal vez sea de su código. Entonces, no tienen que estudiar nada de teoría. Así que creo que pueden sacar buena nota. Así, no se asusten, ¿verdad? O sea, creo que se asustan antes de tiempo. Y sí pueden sacar buena nota. ¿Tienen alguna duda? Las preguntas sobre qué se le dan, sobre su código, más que todo. Como en este caso, preguntarles, por ejemplo, mira, explícame, o sea, veo qué funciona de su programa. Y le digo, por ejemplo, mira, explícame cómo es tal parte o cómo va el flujo. Y que me lo expliquen con sus palabras, ¿verdad? Eso sería una pregunta más que todo. Y la otra pregunta, pues, estaría por la conferencia que asistieron. Ahora, si no existieron, pues, sí, tendrían que hacer otra pregunta. No sé si tienen alguna duda con la hoja de tranquilización. Haciendo cuentas, digamos, 15, 25, otros 15, 40 puntos, sin casi nada de funcionalidad. O sea, literal, pueden sacar un 40 y si no hicieron nada de la aplicación y gratis. Así que, como les digo, sí se podría sacar buena nota. O sea, haciendo esto. Obviamente, recordando sus penalizaciones, ¿verdad? Si usaron listas o diccionarios, pues, se tendría que anular el proyecto. Así me comentaron. Igual, si utilizaron, o que no hicieron releases también. Así que, ojo con eso. También, agreguenme si no me han agregado a su repositorio. Para que no hayan problemas después. Y no sé si alguien tiene alguna otra duda, compañeros. Si no, terminaríamos la sesión del día de hoy. Pues, veo que no hay dudas. Entonces, creo que estamos bien. Un gusto siempre impartir el plazo para ustedes. Nos vemos, sería la próxima semana. Ya ver un ejemplo de backend para que les quede ahí un poquito más claro, que puedan crear sus ideas. Gracias, porque en duda estoy siempre las órdenes ahí de ustedes. Y cualquier cosa me comenten. Feliz día. Nos vemos el sábado. Feliz día. Gracias, Sousa. Muy buen día. Gracias, igual, compañero. Feliz día. Feliz día. Gracias.